Ciudad de México Su amor Kimberly Flores, la futura esposa del cantante, fue captada en su despedida de soltera en Playa del Carmen, Quintana Rue en unos vídeos que le dieron la vuelta a las redes sociales. En uno de los clips publicados en Instagram, se puede ver a una persona que le da un trago a la joven mientras le toca los senos, le aprieta el trasero y la toca por al menos varios segundos antes de que acabe la grabación. La guatemalteca baila provocativamente y ríe, mientras sus amigos al fondo hacen lo mismo. En redes también comenzó a circular un supuesto vídeo en el que la prometida de Edwin se besa con otro hombre, sin embargo, esto queda solo en declaraciones y especulaciones, pues no se ve tal cosa en ninguna de las imágenes difundidas. A toda esta polémica y previo a su boda el próximo 27 de julio, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, sin embargo, usuarios no han dejado de expresar su sentir en redes al pedirle al vocalista que no proceda con la unión. Sin importarles esos comentarios, la pareja viajó a Honduras para una presentación del músico y en sus cuentas de Instagram presumen su amor como si nada hubiera pasado. En las imágenes, se puede ver cómo se dejan mensajes románticos, lo que demuestra que su amor sigue viento en popa.